Momento de invitarte a ir al teatro. Primero charlamos con los protagonistas y después Osvaldo nos dice qué le pareció la obra. Nosotros también queríamos cambiar el mundo. Querían cambiar el mundo. ¿Y por qué no lo hicieron? Yo siempre fui un admirador de la obra de John Milani, de todos esos dramaturgos de los años 70, 80. Me formé leyéndolos a ellos. Esta es una obra que estuvo guardada muchísimos años. Se estrenó en el 78 y después prácticamente no se volvió a hacer. Yo la primera vez que la leí, ya fantasié con dirigirla una vez. Fueron pasando los años y apareció la posibilidad de dirigirla. Casi naturalmente se armó este elenco y la hicimos. Es un personaje complejo, es complicado. Pasa de un estado a otro. En un momento se emborracha, como una cuba. Y una de las cosas que yo me planteé fue hacer un borracho. Pero ¿cómo se hace un borracho que sea creíble? Yo no sé si lo que yo hago resulta creíble. Además tomando terma, terma con agua. Creo que el exalumno se quedó sin esa otra mirada que lo conformaba como un sujeto sensible o como un sujeto con una posibilidad de existencia distinta a la de la supervivencia desaforada que el voraz capitalismo nos tiene acostumbrados. Creo que es eso. Él viene a alguien, alguna vez lo miró distinto y él encontró en esa mirada una forma distinta de decirlo. Lo digo y está buenísimo. No lo había dicho nunca. Sí, está buenísimo. Eso, eso. Buscar la mirada. Bueno, veíamos a los protagonistas. ¿Y qué momento eso de volver al cole después de como 30 años? No, volver a encontrarse con el profesor idealizado, porque pasaron 30 años. Era un profesor de la Universidad de Buenos Aires con toda la mística que tiene ese colegio. Y lo hace muy, pero muy, pero muy bien nuestro amigo José María López. Fernando Armani es el alumno y se encuentra con algo patético. Muy diferente a ese señor que sabía mucho de latín, que sabía mucho de literatura y que conservaba una áurea de personalidad muy importante. Es muy buena la puesta en escena y la intervención que hizo Luis Saez en la obra, porque es una obra, como él lo decía, en el año 78 de Carlos Omiglian. Es muy bueno el trabajo de Luis Saez. Está muy bien José María López. Está muy bien Fernando Armani. Milagros Almeida, que es la hija, una actriz joven muy, muy, muy rebelde. Y Martín Leis, que es un muy buen actor y que también se las trae. Teatro del Pueblo, Diagonal Norte al 900. Una excelente oportunidad para ver muy buen teatro. Y funciones los viernes a las 21. Bueno, recomendado por el señor Quiroga.